Me dicen que Casa de los Poetes y las Letras cumple ocho años. La verdad es que no había echado las cuentas, pero son ocho años de citas semanales en Sevilla con una programación cultural que la verdad es que nos entretiene y que ahora mismo, en la situación en la que nos encontramos, se echa mucho de menos. Así que felicidades, un abrazo a todos los que hacéis Casa de los Poetes y las Letras de Sevilla y deseando que nos volvamos a ver lo más pronto posible. Un abrazo. Gracias.